Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por todo gamer, aquí estamos en Resident Evil Zero, y bueno, continuamos con nuestro capítulo 3 En Resident Evil, recuerden que estamos en la mansión Creo que fue la mansión Vamos a ver Nosotros quedamos, que no recuerdo Cabina, vestíbulo, aquí es porque quedamos nosotros El vestíbulo Entonces, quedamos en el vestíbulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar por ahí, a ver cómo está la cosa Son esos lejanos ecos, los pasos de los supervivientes No sabemos Ok, quedamos aquí, lo habíamos grabado en la costa Y vamos a ver lo que está aquí La vaina que no se me olvide Ok, el Ribón, ¿está bien o no lo voy a necesitar? Vamos a ver aquí, ¿verdad? Yo creo que no lo voy a necesitar, de todas maneras me voy a llevar la matica Y la otra matica Esa es la que hacemos montar la ta 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 Pinta más muerta de él aquí Es que no tengo espacio, ¿sabes? Bueno, seguimos con Rebeca El Ribón me lo llevo, vamos entonces Arriba teníamos una pieza que podíamos agarrar, aquí abajo hay otro camino Hay varios caminos que hacer, ¿no? Es que hay como una bajadita Pero aquí fue donde llegamos Ok Y... Vamos por aquí abajo Vamos a abrir No conozco esta vaina Así que si me salen vainas raras Ya está Hay que conseguir los mapas de la zona No sé qué es lo que toca aquí Yo sé que arriba hay una pieza Un baño Nada Mira Otra matica Este es para hacer las bombas y matica Bueno, vamos a hablar ahí Eso sí ya sabemos que está ahí, no? Eso no importa No fue madre Es que no puede ser que esa mierda Ate esto Por ahí Y entonces le metes tiro Entre los dos Y no es siempre una mierda Dios Que más jodido Es que esa mierda No la regresamos La regresamos porque Es difícil, es difícil Y la pegamos entre los dos O sea que eso suena me tengo que meter solo A ver Aaaaah Esos bichos hay que echarle el moloto entonces Esa es la aladilla A ver No va a gustar, no? Ya van a salir a perder A ver como es la vaina Soltar Coño, porque la estoy dejando, ¿sabes? En la parte donde no tengo que dejarla Me he grabado otra vez Porque me da la aladilla Y ya volví a recolechar otra mierda Total es un ribón más, un ribón menos No voy a necesitar, pero Que como se va a grabar solamente aquí en el vestibulo Entonces soltamos también el ribón Entonces soltamos también el ribón Total Así lo dejamos aquí también De chance Ey, tenemos más de paso Ok Entonces Si nos metemos aquí Le damos aquí Y le pasamos a la tipa Intercambiar Si Si, está bien pues Si, dale, dale No sé si probar con la bombita O el bicho O y no por arriba O y no por arriba O y no por arriba mejor Ah, esta ahí Yo sé que ahí hay una vaina Por aquí Recuerde que la vez pasábamos por aquí De todas formas Como le dije Lo que vamos es como conociendo la vaina Y aquí es donde estaba la piecita esa Nos llamamos la piecita Ya que Rebeca tiene más espacio Erga, pero esto es increíble Claro, por eso es que te dan El... ¿Cómo se llama esto? Parece que te dan la... Ay, este es como una... Como un pomo, sabes Una palanca de... Y algo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ah no, está abierto. Ah, entonces esa debe ser o la puerta del viejo o la puerta de la derecha. Ok, aquí estamos aquí. A ver qué es esta mierda. Como que varias cositas. Mira, bala, 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 bala. Hola para Billy. Hola para ti. Un sonido. A ver este mierda. Cambiamos para Billy para que la carrera de una vez. Sí, ya están corriendo toda la vida. Mira, aquí todavía no va a grabar. Ahí. Le damos los ríos, ¿o no será? Le damos ahí. Billy no tiene espacio. No me parece... Vale, eh. ¿Me lo agarró? A ver. No creo que lo había agarrado. Ah, coño, que tengo que combinar primero. Bien. Ok. Seguimos con Rebeca. Eh... Lo revisamos en el lado izquierdo a ver qué es lo que es. Vamos al lado derecho del mapa. Aquí hay como una puerta. Hay una puerta con los tipos que visiten. Si ven la espada arriba dice... Espada de los caballeros impiden el acceso. A ver, estoy por aquí. Esta está cerrada. Según lo que dice el mapa... No, 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 no. Sígueme. Ok. Según el mapa aquí dice que... Todo está cerrado. La G de guardado. Vamos para adelante. ¿Es lo que hay por aquí? Uy. Aquí sí entremos. Entrémosle. Ok. Sí. Sí. Es muerto aquí. Es muerto aquí. No, Billy. Cuando tú quieras me ayuda, pues. Cuando tú quieras me ayuda, pues. No. Eh. Pues aquí nos matamos estos locos. Aquí no hay nada, ¿no? Está muy locos. Ok. Aquí hay una puerta. Y aquí hay una doble. Vamos a hacer una vaina aquí. Eh... Se pasó a los dos. Bueno, vamos a pasar los dos. Yo creo que me acuerdo más o menos de esta vaina. ¿Dónde es la trampa de gas? Y ahí hay un mapa. Ok. Vamos a poner el culo ahí. Arriba. Ok. Estamos finos. Ahí está el baño. Una parte de abajo. El baño está aquí. Ahí está el cabecen yema ese. Y aquí ya está cerrado. Está todo lo que aparece en robo está cerrado, obviamente. Entonces... Bien. Vamos acá. Creo que hay como un ascensor. Aquí hay algo. Porque es esto. Una tarjeta. Ya, pero es que... Vamos a cambiar para billy que tiene espacio. Una grava. A ver. Uh... Un oto. Una tarjeta. Examinar. Ah, es una película. No. No te veo. Ok. Aquí hay una puerta que... Está cerrada. Es que... Se llama... Ya no está apagada. que tiene más balas que aquí hay otra cosa hay una palanca ah mira aquí ponemos la vaina esta fina yo la tengo ok 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 así es que pone un pendejo aquí como subimos uno se queda aquí y va a quedarte aquí aquí ve quédate aquí ahí yo subo la vaina coño te dije que te quede ya va yo me quedo y tú te quedas me quedo aquí ok está allá morir quédate ahí ¿qué dice aquí? no parece que Rebeca puede usar ay no tiene fuerza no te voy a ir a la vaina no te voy a ir a la vaina también así de sencilla ah, coño de que te pegue, tu coño, ¿qué estás haciendo? se murió cucaracha voladora jaj verga, la madre, te fue con la vaina esa cuéntame, cuéntame, cuéntame esa risa sí está muerta viva si no no, mío, esto no está más jodido que el coño, ¿eh? verga, la cucaracha es gigante a verme que hay una bala hay que hay una bala mía, agárrala ve la vaina, mira no está, coño ay, agachamos, qué reche bueno, aquí vamos cucarachín claro, parece que está el ribón ahora el ribón lo tengo yo la yo graba toda, cambiarme para el otro cuerpo es una verga una verga, le meto un tiro ya va, ya va ya va, ya va no jodas, pero dispara, vi pero es que no dispara, no les quiere pegar ah mira, hay una matada roja a mí, sonado agárrala, 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 agárrala que está aquí no vale, cálmense, cálmense el maldito coño, pero no jodas verga, que ladilla y no los puedo matar está dando la vaina para dispararle yo quería estoy tratando el que no ahí hay una mesa, pero es que eso no tenía nada ah mira, otra palanca es que necesitamos de los dos se ha terminado de lidiar a ver ay bueno, pero entonces se necesita el otro personaje me quiere que hay una cosa se puede bajar no, vamos primero para allá jodas aquí, ahí hay otra hay una cerrada aquí hay una puerta se echa mierda y esa puerta está trancada esta jodida mira aquí se puede bajar ahí ahí ah mira, ve esto se quita para ahí hay algo no como nada claro, las abuelas para jalar la vaina de esa y aquí queda, ¿o qué? no, la voy a levantarla con con la palanquita verga, jodido a ver ahora la vaina es la siguiente como coño subo yo al tipo el tipo está abajo no te pregunto hay que buscar la manera de darle la vuelta por ahí a ver, estoladilla perro hay una cerrada ahí coño la madre y ahí hay algo y pero no se como mover no es la no es la no es la y bueno, hay que como coño agua ahí a ver, quedan dos nada más una heladilla no, pero antes los 100 millones como coño aquí falta algo tengo minutera pero no tengo el de la hora me falta el de la hora están las cucarachas mi camino no y estábile abajo como coño agua díganlo de que como coño hago para que este para que este suba no 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 Ya esta, lo mierda, juego, yo creo que ese jesquero que tiene este pendejo no sirve, no eh? Esta vacio, eh? Necesito que esta vina tenga, parece que no la puedo usar, entonces necesito recargarlo con la, yo creo que con la vina que tenga en el baño, se puede usar, yo no Necesito que sabía que tenga el baño y tal bicho ahi, que bueno Ah, para ver la pelicula como seria, ahi hay un papel, dice normas para empleo, cuidado, objetivo del centro de formación Este centro, verá el nacimiento de una nueva generación de empleados, modelos que servirán para corporación umbral, son los mejores empleados con independencia de su sexo, raso, credo podrán superar la estricta y riguroso formación que les espera y serán, ellos lo que se convertirán en futuros líderes de la corporación umbral, esperamos con ansia de sacar todos los mejores directores, directrices del centro de formación, disciplinas, obediencia, unidad, estos tres valores son los principios de la ley, son los principios básicos de todos los empleados de la corporación umbral y las deben observar en nuestra ley máxima, no se deberá olvidar nunca, la entrega al proceso de formación acabará llenando de honor al candidato y a la misma corporación, James Marcus, director, ah, el James Marcus no es el viejo ahí, no es el viejo estas mesas no tienen nada por ahí que yo quiero, a ver, este es Locker, se necesita el disco del sistema para el bloque del OXIO, será lo que yo tengo aquí? este es una película, este es genial es heladilla, ahora para donde coño voy? necesito rellenar el SIPO, hay una sola entrada, no tengo curación y es que carajo le dieron un FUN MAMONASSI y ya cayó como una plaza entonces vimos que el mapa, no, 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 quédate fíjate 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 necesito buscar la manera de entrar, estoy aquí por ahí estaba yo ahorita, que era la línea del ascensor tengo que salir por la principal y salgo por la principal y salgo por la principal, tengo que entrar por la fila mierda aunque no hay manera, el son cerrado, 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 el ascensor y lo que sale por la paladera del medio es un lío le conseguí curación le digo curación fino no? lo responjé ahí está, muero el mapa otra vez, hay que ría, no puedo pasar para allá cerrado, 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 cerrado el juego te dice que está cerrado el derecho, falta entrar para este lado, para la derecha la parte de abajo, no hemos entrado, así que vamos para allá no se si graba aquí, no la he descargado no se si no la puedo llevar conmigo de nada hace una cosa aquí tenemos un cuchillo, tenemos para grabar ahora por si acaso me ha hecho un coño pero igual, si la cagamos ok el avionete recién él es así vamos con un espacio ok, estamos por aquí una nueva zona ahí ay que es lo que coño pero puede ser peor o pana ay no coño pero no ya va pana, ya va, ya va, cambiamos eso está muerto, no? si, porque te metí un escopetazo pero ya no tengo vida no hay balitas de las que de las que votaste ahí las tienes no tengo balas 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 pero aquí te di aquello que está más muerto que de suscript a ver epa, hay aquí hay algo es peor rojo va cerrado va cerrado ok, no se si le damos aquí que te gasté muerto un architeto de arrancar con la tipa este es aquí con un monstruo de mortadela y tengo que reparar después no, mi hija, estamos muertos aquí aquí me salen arañas, cucarachas, vainas raras es un artífico uy no, porque me cambio para allá es que antes uno le daba el LLT y... y tranquilo, pues de relajado yo creo que me metí para la falta en esta hora otro malto más mi hija malte amo, cuál es ese richo no Ahora lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de aquí? Si yo me quedo sin bala, va más solo. ¿Ves? Otra escopeta. Y es la misma. No parece la misma, pero... No tengo esto aquí, ya. Qué rollo. Esto me va a morir. Eh, te puedo ponerlo arriba, en la balancita esa, creo. Caminar. Hay un pequeño agujero en la parte de atrás. Pequeño agujero, inquietante con una sola ala. Vamos lo acerco. Intentar acercar. Hay un agujero donde, en las nalgas, porque no vean coña. Necesito vida, chamo. Vamos a morir, lo sé. Coño, no me diga que es más zombie. Ay no, papito. Cambio de planes. Vean los botones. Se esta, ciego yo. Coño, lo que pasa es que con esta pistola... Ese está vivo, falta uno Ahora este amigo No da Quiero usar la escopeta Un poco pegado Es un idiota Pero bueno Un idiota con suerte ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora tengo Ahora tengo Ahora tengo Baina de esta pero no tengo nada Qué nice La puerta se ha abierto ¿Qué puerta lleva es? No, pero ¿por qué me cambia para allá? ¿Cuál es esta? Ah, coño, qué fino A grabar la partida Nice Entonces ¿Qué hay allá abajo importante? La gasolina O la vaina de esta Sí, no Entonces lo que voy a hacer es esto Voy a entrar por aquí Dígalo Voy a soltar toda esa mierda aquí Porque yo creo que no va a pasar nada Me agarró el aceite La vaina de la escopeta que está allá abajo Voy a dejar la escopeta aquí Esta aquí, eh Esta lo voy a dejar aquí ¿Cómo se quedó? Voy a dejar esto aquí En el piso No, no No, no No, no No está el de nuevo La vaina de la escopeta pero vamos a dejar en un momento como 20 con un talla amor y aquí está junto a la escopeta están los dos velas no se ve mal ser lo malo estaba ahí nada y se me llega a pereza está todo bueno no lo voy a conseguir bueno ya consiguen porque le das aquí y te sale ahí vamos a buscar la harina esa que está allá abajo que el aditivo más la escopeta como si no me va a salir nadie allá abajo se quedó fue la puerta cerrada llamar con fuego igual ya los muertos no están es lo que me interesa ahí la escopeta marico en la misma escopeta muñeco tiene 7 ahí tiene 7 el aditivo la gasolina y me cago una balita ahí ahí ya a la vuelta ok bueno entonces según lo que dice el mapa aquí tenemos que irnos por ahí ya estaba cerrado vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta la escalera y caemos allá tenemos que matar el bicho del baño tenemos que mate ese desgraciado bueno no hace falta porque ya está cerrada mmmmm vale el baño es que hace falta porque tiene el aceite pero no tenemos botella vacía así que estamos igual era más importante la bala vamos a dar la vuelta por aquí vamos a dar la vuelta por aquí vamos a dar la vuelta por aquí es la misma mierda aquí llego a caigo en la parte de arriba ah coño ya aprobado una cosa ah coño ya aprobado una cosa una no oiga son 6 6 usos más las que están en el baño coño y si las agarro y salgo corriendo y me salgo del baño también puede ser la vaina que el tipo me de salir no hay una vaina que hay allá vamos por aquí vamos por aquí no importa si me vaya por aquí a verga pues necesito poner esa vaina ahí en la balancita esa para ahí que pasa vamos por aquí gracias a Dios los tenemos por aquí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien nada porque si ese chaval usaba las balas igual le iba a gastar y esta bala puede quedarse ahí tranquilamente si tenemos una escopeta aquí que osea osea podría ir esto lo dejamos aquí esto lo podemos dejar aquí no se si dejar la pistola esta vez no se si la voy a dejar aquí me llevo la balancita oye no seas burro la balancita esa el objeto es ese dejamos eso ahí diferente de la puerta relajamos así que tenemos dos caminos ya va camino 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 para acá nos queda ya va estamos arriba para allá adentro y tengo a la cabeza diseñamos esta vamos a por la del frente la del frente este es de aquí que jodido vamos bien aquí en el medio estaba era ajá la balancita esta vamos a ver si se pone la vena vamos a ver si estoy equivocado ok y ya sabe ahora nos falta uno que no son de culo santo o hay aquí arriba estaba eran unos samuritos ahí y ya no hay una llave ni nada ni nada y es mal cual ya va coño no te cambias para allá es que tu sea una aladilla voy a buscar otro botón para ponerlo es que no se puede configurar eh 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 por acá no hay nada esto es cerrado epa me falta una entrada me falta una entrada aquí ah ya va que yo puedo entrar por esta escalera que esta aquí me falta una parte ya me acordé el reloj va a bajar aquí mentira donde estábamos hace rato en la cocina pero ya vamos a ver un momento con la cosa aquí esta esta cerrada ya se me acordé el reloj esta para abrir el reloj esta esta para cerrar que es la de este lado es la de este lado que esta aquí entonces si nos vamos por abajo vamos a ver lo que va a hacer si vamos a ir a este sitio equivocado vamos a meterlo por la cocina otra vez vamos a meterlo por la cocina otra vez vamos a meterlo por ahí hay unas balas de pistola como que es que es las balas de pistola como que es que es las balas de pistola las balas de pistola son nueve vamos a meterlo aquí recuerde que había una parte una escalera que bajaba pero yo no me metí para allá este se va a parar acá este seguro venga por aquí no sé si para allá hay otra vaina que era el frente por aquí hay una vaina que no sé qué pasa uy hay unas matitas ahí se necesita cerrar algo aquí seguro pasa para allá pero no te dice dónde joder pero hay objetos ahí aquí es que se quedó una bala de escopeta ¿cierto? vamos a agarrar la vaina a ver porque 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 si vamos por el del baño vamos a agarrar solamente la gasolina eso es lo que no entiende y ya que tiene que haber una forma de pasar por ahí ahora necesito la vaina esa ahhh ya sé ya sé ya sé voy a darle la película a Rebeca porque arriba hay una computadora arriba no aquí hay una computadora acá no había nada una vueltita por ahí hay una guadona por ahí ok la verdad es la película se la damos a Rebeca en el ascensor para que ella suba colga la vaina el marico le abre la guadona si yo estoy equivocado no vamos a ver esta es la película el culito está arriba allá está el hijo de puta este del baño no lo digas por ahí me imagino que habrá algún tipo de no, no, no porque no es el la vaina del otro lado quítate el juego no, pues se adelantó bastante a pesar de todo a pesar de haberla cagado poco a poco se aprende vamos acá la película tengo que dejar entonces aquí es la la escopeta el aceite ese ahora le damos aquí y agarramos la película que estamos adelante coño, la película pero por qué me tienen que hacer la cosa como le da la gana me da re cera lo primero que el personaje tampoco la vamos a culpar ahí está la película por favor vamos por aquí me cambio para Rebeca bajo a Rebeca está montada en el ascensor de una vez por aquí no por el medio un lío ahí un lío recho volver a ver que tienen los ribones así que hay es que no funciona joder la computadora la tenía yo escaler no te joder no hago nada cuando hace la Rebeca si ella no va a hacer la mierda allá arriba a menos que yo baje la vaina mira quizá el ascensor sea ya estropeado mientras subía ya no sirve ay chamo y yo subí a Rebeca para qué pero es que hay algo que hay como un inútil dígalo joder 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 así bueno quedó como un inútil ¿esto qué es? no, esto está malo entonces equivocarle la vuelta esta vaina joder joder queda una ladilla perros ve que el bicho no le dispara coño la madre ok ladilla esos bichos o sea ni siquiera es que la estúpida ve por un lado y ni siquiera sigue la mira a ver cómo quedé ay no me jodas esto ha dicho eso ok y los palanques esta está dañada ok esta dice que no se podemos esta no se podemos esta dice que no la podemos ver pero ¿y cómo coño hago entonces? yo creo que donde están los samuro hay que jalar esa caja ah mira aquí hay una bajadita es que no ves el mapa te has hecho un culo ahí decía coño pero que no puede ser me voy a morir me van a matar me voy a morir si me muerden me voy a morir me voy a morir yo lo sabía yo lo sabía ay Dios mío ya va ven caos vamos a hacer una baña yo voy a entrar corriendo agarro la baña y me salgo rapidito porque soy un dios ay soy un dios y quedo en cauce en la de serra aquí está el otro muñeco no joda bien ok viste que no eres tan inútil eres hermoso ok entonces aquí no estoy jodido pero tú no vives tú vives estás muriéndote carotito que le dije ok entonces como hice emblema de agua y aquí hay unas balas cuántas son ver como si yo te veo ok esto es de este marico esto no importa se queda ahí ok como coño hago para vivir ya la cucaracha está muerta gracias a dios ok entonces aquí tenemos un caso bastante interesante yo me comí la vida y que si es exacto es que no le pegaba a los dos ajá pero ya va ya va ya va ya va aquí estoy dando la vuelta para entrar por debajo sí entonces claro Rebeca no tiene vida tengo para guardar la partida y poner bicho arriba pero esto en amarillo este marico tiene una matica y tenemos para matar con esta bala al cucaracho de la vaina esa voy a guardar la partida voy a poner la vaina esta mierda no para acá no es creo que no pasa nada malo de otro mundo aquí tenemos ya al lado bichita no 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 vamos a ir pone blanco a la derecha, pero porque no se pone, no porque el negro pesa más y porque es el que pesa más, no sé, este no va, pero yo puedo colocar otras cosas que tenga aquí, vamos a ir caminar, esta mina tenía una cosa ahí que no sé qué era tiene un agujero, pero es que agujero es ese ¿no? hay que quitar esa cadena, la agujero tiene un agujero, pero es que agujero es ese ¿no? hay que quitar esa cadena, la agujero es una cosa, aquí vamos a revisar la otra coño, no sé ¿verdad? ya por el ala, el otro, debe pesar por el ala, pero pero no puede ser ¿no? pesan igual ya vamos, que la diga ya lo voy a usar y no lo usa ahí tengo que poner algo que no sea eso porque no tiene sentido ¿no? es que es algo que tiene la bicha que le hace pesa más ¿viste? pesa más ¿no? no sé bueno, el misterio pues, hay que ver que coño es eso entonces, ehhh, coño no, ni modo, vamos a bajar y guardamos aquí, que se quede el misterio así porque de verdad no sabría decirles cómo es la cosa el ribón y de vaina, o sea, de vainita, ay, se usa el cuchillo, no no, vamos a hablar de este key es un misterio bastante interesante y bueno, muchachos, por el que les haya gustado el video, denle like, si se han suscrito, comenten, compartan al menos conseguimos las dos piezas las tenemos, pero no sé qué hacer alguno que sepa, que lo dejen los comentarios es un gran saludazo, pues y hasta luego